Buenos días, estimadas maestras de la Instrucción Educativa Inicial Angelitos de Cachacute. Soy la auxiliar Gladys Cuadros. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para expresarles mi gratitud y felicitarles por el Día del Maestro. Y ustedes, como maestras, empiezan a forjar cimientos de una nueva generación para el cambio que tanto necesita nuestra sociedad. Les auguro éxitos y mil bendiciones, en especial para la Miss Elvira y Miss Diada. Gracias maestra, hoy te quiero decir. Gracias maestra, por entregarte así. Gracias por tanta paciencia, aunque a veces me tarde en comprender. Gracias por darme tu mano para apoyarme y ponerme de pie. Gracias por tus enseñanzas, por ser divertida y hacerme reír. Por ese abrazo apretado, cuando muy nervioso, no sé qué decir. Gracias maestra. Mágame mi seguida. ¡Ahora, cariñatos, dos! ¡Ya! Maestra, querida, gracias por tu amor, paciencia. Gracias maestra, te ves a ver un día. ¡Gracias maestra! ¡Gracias por tanta paciencia, aunque a veces me tarde en comprender.